En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 4 de diciembre. Prepararnos para recibir a Jesús. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole. Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían. Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Evangelio de Mateo capítulo 8, del 5 al 11 Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mi querido amigo, mi querida amiga. Cada día que transcurre, es un paso más hacia la celebración de la Navidad. Y por lo tanto, un motivo grande de alegría. Y junto a esta alegría, es inevitable que nos sintamos cada vez más indignos de recibir al Señor. Toda preparación debe parecernos poca, y toda delicadeza insuficiente para recibir a Jesús. Si alguna vez nos sentimos fríos, o físicamente desganados, no por eso vamos a dejar de comulgar. Procuremos salir de ese estado, ejercitando más la fe, la esperanza, el amor. Y si se trata de tibieza o de rutina, está en nuestras manos, removerlas. Pues contamos con la ayuda de la gracia. Nosotros al pensar en el Señor que nos espera, podemos cantar llenos de voz en lo más íntimo de nuestra alma. Ese es Salmo 121, el verso 1 y el verso 2. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué enseñanza profunda del Evangelio del día de hoy! Ver al centurión romano, que solamente desde la profundidad le dice al Señor, ¡No soy digno! La fe, la humildad y la delicadeza se unen en el alma de este hombre. Te quiero invitar de manera muy especial para recibir al Señor en la comunión. Y eso significa recibirle en gracia. No te olvides que cometería un sacrilegio quien fuera a comulgar en pecado mortal. Prepárate, esmeradamente en tu alma, en tu cuerpo, que haya un deseo de purificación, de luchar por vivir en presencia de Dios durante el día. Ven Señor, el mundo te necesita y necesita tu promesa. Necesita que tus palabras nos instruyan en lo hondo del corazón y nos muestren los caminos de la paz. Sin ti, nuestro pobre mundo solo conocería la potencia y los senderos insensatos de las incomprensiones, de las divisiones y de la violencia. Pero si tú vienes a instruirnos, veremos el nacer de una nueva humanidad, una humanidad capaz de mirar a lo alto y caminar sin prevaricaciones y en solidaridad hacia un centro de atracción común. Ven Señor, ilumina nuestros pasos con tu luz y fortalece nuestros corazones. Ven Señor, esperamos tu venida en nuestras vidas. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia. Amén. Que tengas un bonito día. Amén. 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 Gracias por ver el video.